Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos aquí en este canal bueno pues hoy venimos con un nuevo video tutorial en donde les vamos a mostrar un producto que me gusto, esta en el mercado a quien no le ha pasado que luego a veces queremos colgar algo o queremos pegar algo en la pared y todo eso y pues tenemos que usar lo que son clavos, tenemos que usar pegamento, martillo y este tipo de cosas pues para poder nada más colocar alguna pisecita en lo que es la pared o decorar alguna, este como se llama, alacena o algo así en este aspecto pues acabo de encontrar en el mercado una cinta que es como una especie de esponja pero que tiene pegamento por los dos lados el cual pues nos facilita para que nosotros podamos hacer, este como se llama pegar esa pieza que nosotros queremos ya sea en el refrigerador, en la alacena, en la azotea, en donde sea bueno esto nos sirve para poder decorar habitaciones, para poder pegar piezas ya sea que tengamos un adorno por ahí que queramos pegar lo que es en la pared, en alguna alacena, en cualquier lado pues este producto nos sirve para eso, ya que con este producto no tenemos que estar metiendo lo que es este pegamento resistol 5000, que clavitos, que esto y que lo otro en este aspecto pues les voy a recomendar este producto que yo lo vi en lo que es en el metro de la ciudad de México cuando yo venía ya de surtir, pues se subieron unas personas a vender este tipo de producto el cual pues se me hizo interesante, entonces dije lo compre para poder probarlo en este aspecto pues que creen que si sirve muy bien este producto el cual pues vamos a ver a continuación para que nos sirve en este aspecto vamos a ver el producto como podemos ver aquí en pantalla este es el mounting tape esta es una marca americana la cual pues es de importación el cual nosotros estamos checando que es una serie de así como de cinta blanca si que es como esponjosa pero tiene pegamento por los dos lados el cual pues se nos facilita pegarlo a la pared o a la madera o a cualquier lado que nosotros querramos colocar la decoración o alguna otra cosa que sea necesaria para nosotros en este aspecto pues puede ser lámparas que quieras colocar una lámpara lo que es en una alacena o en alguna otra parte pues les pegas este tipo de pegamento de pegoste si y lo colocas donde quiere que vaya y ahí se va a quedar porque está poderoso lo que es su adherencia ok bueno amigos vamos con el siguiente video para que veamos como sirve este producto y como nos puede salvar el rato ok vamos con el siguiente plano hola que tal amigos pues ya estamos aquí en el siguiente plano en donde vamos a mostrar simbólicamente para que puede llegar a servir este producto en lo particular bueno pues tenemos aquí lo que es una letra ¿no? que es de lo que es este unicel ¿no? una letrita así y que pues no pesa mucho ¿no? es una letra así muy muy liviana que tiene la el peso de una pluma ¿no? y tenemos lo que es un este un jueguito lo que es para hacer tortillitas que es un juego de lo que es este zamak ¿no? pero este pesa un poquito más entonces para poder hacer una representación de cuanto puede pegar nuestra cinta plástica de los dos lados en este aspecto pues lo que vamos a hacer a continuación es vamos a probar con uno y con otro para que nos podría servir para ver cuánto peso llega a soportar nuestra cinta adhesiva ¿sí? normalmente pues vemos que con piezas este livianas como estas pues va a ser muy sencillo que se pegue en cualquier lugar ¿sí? pero sirve para decoración como de este tipo en este aspecto ¿no? y para este pues para ver para ver cuánto carga puede llegar a tener nuestra cinta y a ver si le podemos llegar a cargar algunas cosas que nosotros tengamos por ahí de decoración y que puedan llegar a probar para ver si lo llega a aguantar ¿ok? vamos a hacer la prueba con estas dos y vamos a checar cómo es nuestra cinta por dentro pero antes que nada vamos al siguiente plano para poder ver bueno amigos pues lo que vamos a necesitar aquí lo que van a hacer son unas tijeras pues para poder sacar esto vamos a cortar ¿sí? aquella persona que llega a encontrar este producto en el centro de la ciudad en una tlaparería ferretería y todo eso se lo recomiendo muy ampliamente que lo compre porque puede llegar a ser muy útil para los propósitos que ya dijimos anteriormente vamos a poner esto y esta es la cinta fíjense nada más como está es una tipo como esponja por dentro es como de foamy pero este tiene pegamento por los dos lados en este aspecto pues está este ¿cómo se llama? pegada ¿no? en el círculo y el pegamento lo tiene ahí supongamos que vamos a vamos a hacer la prueba con este le vamos a pegar aquí una pequeña este ¿cómo se llama? pegamento de estos para poderlo poner este en cualquier lugar vamos a sacar esto así y como podemos ver aquí tiene pegamento por dentro fíjense nada más aquí está lo que vamos a hacer nada más así cuando es una para una pieza así liviana como esta nada más hasta con un cachito así como este un cuadrito lo que podemos hacer es esto miren ya que está pegado tiene muy buena potencia lo que es el pegamento por eso es que digo que es muy 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 este muy útil y lo que vamos a hacer es vamos a colocarla así aquí en medio o acá donde quieran ustedes como es una pieza que está muy liviana pues no hay ningún problema ¿por qué? porque aguanta el peso y no hay un desequilibrio ¿no? ya pegándose ya no se puede despegar y lo que se hace aquí es cuando ya está así esta pieza lo que hacemos es quitar la otra parte el cubredor donde está el otro pegamento y ya y ya así nosotros podemos pegar lo que es nuestra pieza ¿ok? bueno vamos a hacer esto vamos a dejar esto acá como podemos ver ya tenemos nuestra pieza aquí ¿si? y ahora vamos a hacerla con esta misma para poder a ustedes demostrarles que este pueden llegar a pegar de los dos lados en este aspecto podremos ocupar dos cuadritos uno acá y otro acá pero yo siento que uno en medio bastaría para que se pegara nuestra pieza incluso tiene el grosor necesario para poder hacerlo en este aspecto vamos a hacer el intento de ponerlo así en medio para pegarlo y como podemos ver ya se pegó perfectamente bien ahí está y lo único que vamos a hacer aquí es vamos a quitarle esta parte de acá para que si la usemos como decoración este nada más es simbólico ustedes pueden pegar cualquier cosa que ustedes quieran para que para que hagan una decoración para que no usen pegamento para que no usen clavos y ese tipo de cosas este sirve muy bien ahorita vamos a ir a la siguiente toma para que veamos donde lo vamos a pegar y para que veas como sirve en estos aspectos aquí lo único que podemos ver es supongamos que es del medio a lo mejor no se puede mucho porque porque en medio si se dan cuenta y es un error que tuvimos ahorita este pues la base de aquí no va a dejar que se pegue aquí lo que podemos hacer completamente es agarrar un poquito más de este pegamento y le vamos a pegar así para que se peguen los dos y vamos a quitar esta parte de acá esto lo hago porque lógicamente no iba a pegar si vemos la simetría de lo que es la parte de acá al momento de ponerlo en medio pues lógicamente que si va a quedar ahí pegado pero ponerlo en una base plana pues no iba a llegar a lo que es el pegamento entonces yo lo pongo ahorita así para que ustedes vean este es un video que estoy haciendo así circunstancialmente para que no vaya a decir que ya está arreglado o no así lo acabo de ver ahorita y lo estamos haciendo para que ustedes puedan ver que tiene solución este detalle entonces si cualquier cosa que ustedes quieran pegar se va a pegar con este método entonces vamos al siguiente plano para ver donde lo podemos pegar y cuánto aguanta de el peor ok vamos con el siguiente video hola que tal amigos pues ya estamos aquí y vamos a tomar de modelo lo que es nuestra alacena la cual pues la convertimos en un este estuche de molerías ¿no? un juguetero en este aspecto pues este esto se hizo para poderle recomendar el producto para saber si si sirve o no en este aspecto ahora lo que vamos a hacer a continuación vamos a agarrar nuestras piezas que ya hicimos las cuales son estas que están aquí en este aspecto pues ya cada una tiene su este cinta pegamento y lo que vamos a hacer es vamos a agarrarlo como modelo para poder pegar y para poder checar que si está funcionando bien esta cinta que les recomiendo a ustedes que si la llegan a ver la compren porque es muy útil para lo que es el hogar y luego a veces si llegamos a necesitar algo así ok pues va esta mirela es la que habíamos puesto de dos este pegantines si lo vamos a poner así para que así agarre y se haga así vamos porque si lo ponemos así pues se va a quedar cada rato lo vamos a poner así y vamos a para que vean ahí está y es lo que llega a soportar nuestro pegantín nuestro este cinta adhesiva ¿no? que tiene pegamento por los dos lados es una cinta muy útil ¿no? en este aspecto pues se la recomiendo ampliamente ya que nos puede servir para este tipo de este ¿cómo se llama? servicios cualquier cosa que llegues a tú a querer monitos que quieres pegar que no se caigan este una estatuilla que tenga el peso adecuado para que la pueda soportar pueden hacer la prueba ustedes para poder ver si se cae o no y si no se cae pues lógicamente que va a aguantar el peso ¿ok? pues no se olviden lleguen y compren esta cinta que es muy útil ¿para qué? para que les haga el día más fácil ¿ok? bueno amigos pues se despide de ustedes su amigo de Todo un Poco del canal de Todo un Poco 0.2 Pedro Alberto González Palacios suscríbanse aquí en el canal que vamos a seguir subiendo videos de todo tipo de lavadoras de mecánica y demás y más adelante vamos a subir lo que es vamos a abrir lo que es un canal de comidas que vamos a este a checar para que ustedes puedan ir allá y así comer una rica comidita ¿ok? bueno amigos nos vemos para el próximo video bye bye adiós feliz 2020 2020 nos vemos para el próximo video